Mi personaje Jaime es uno de los narradores de esta obra. Esto ocurre en un colegio, el año 1995, y mi personaje Jaime existe, por supuesto, en ese año, en este colegio, en este curso, que es el que cuenta la historia, y yo represento al Jaime del 2018. Bueno, Jaime es un chico que es muy amante de la música, de la escritura, un tipo muy romántico, que durante el colegio sufrió de bullying, y hoy día recuerda igual con mucho cariño a sus compañeros, pero recuerda especialmente a Frida, que era su enamorada. El personaje que yo interpreto que es Frida es la Frida adulta, la que se mueve en este año, en el 2018, tiene aproximadamente 37 años, y se reencuentra con Jaime, que es su compañero del colegio, en esta reunión justamente también de alumnos, y empiezan a recordar todo lo que significó para ellos estar en 1995, en cuarto medio, y esta mirada a un Chile distinto, a vidas diferentes, que se ven modificadas por el tiempo y por los años. Feliz, dichosa, porque, bueno, Maitén tiene una trayectoria en este país, es parte de uno de los programas que yo veía cuando era chica, que es el Happening con Ja, y para mí es un honor y una aventura ser parte de esto y trabajar con ella. La gente que vaya a ver nuestro musical se va a encontrar primero con una visión de un Chile de 1995, que siempre tiene esa cosa nostálgica, ¿no?, ver el pasado, y por otro lado con la fuerza y la energía de gente, de puros realizadores chilenos, que están aquí poniendo el hombro y haciendo este trabajo que va a quedar hermoso. Nosotros vamos a estar desde el 6 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes, los dejo invitadísimos, lo van a disfrutar mucho. ¡Gracias!